Durante el mes de enero y principios del mes de febrero, la península de Yucatán sufrió de constantes cambios climáticos, prevaleciendo los climas fríos y fuertes vientos. En el puerto de progreso, esta situación afectó seriamente a la economía, principalmente golpeando al sector pesquero. Sin embargo, todo indica que el comercio turístico también se vio afectado por los constantes cambios del clima. Sí, he estado mal. De hecho, anteriormente igual ya había comentado que los tiempos no nos dejan trabajar y pues ya tenemos más de un mes que no ganábamos ni un peso, pues hasta el día de ayer que pues ya nos alivianamos. Según el comerciante, durante el mes anterior y la primera semana de febrero, las ganancias fueron muy bajas. Yo creo que no estuvimos ganando ni 500 pesos semanales, no, es que no nos dan tregua, incluso sábado y domingo que son días fuertes, incluso días de barcos. La mayoría de nuestros visitantes pues le corren a la playa y lo único que hacen pues se van a ruinas o se van a visitar un cenote, que se alejen del frío, porque aquí en la playa lluvia, frío y viento, la verdad no son condiciones para trabajarse. Los comerciantes esperan un buen clima para la temporada de carnaval, ya que la afluencia de visitantes podría permitirles reactivar la economía del puerto. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.